¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar ¡Suscríbete al canal! Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya le hice las mejillas Ya le pique las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Si solo quiere olvidarse de mí